En los confines de Pakistán, el alpinista americano Greg Mortenson descubrió un lugar donde construir el arma más potente para combatir el terrorismo. Un lugar desde el cual no se podrían lanzar misiles, fabricar balas, lanzar aviones de combate o inventar guerras. Un lugar cuyo poder haría temblar los cimientos del fundamentalismo y de la sin razón. Y ese lugar es este, una escuela. Tres tazas de té Terrorismo, construir escuelas.